¡Que comience la fiesta, paisano! ¡Vámonos más! ¡Eso! ¡Patagonia! ¡Arriba, Patagonia! ¡Ella! Canción Azul y Gris que representa la ciudad de Córdoba, República Argentina del autor y compositor Lucas Miguel Ibáñez interpretan Martín Bravo y Lucas Ibañez Ven a buscarme, mi amor Estoy parado en la mitad de la subida Ven a buscarme, mi amor En la mitad de la mitad de nuestras vidas Sin ver la luz, sin ver tu voz Por un ciego corazón en las pupilas Ven a buscarme, mi amor Son solo un tiro de gracia tu partida Si he de morir, me voy Como muriendo sin saber Se fue la vida Ahogado en ti, mi amor En la profunda luz en que me habita En la profunda luz, tu corazón Se derretía, mi amor Se derretía Como un poñal ardiendo en mí En este infierno de penumbra repetida Y estoy aquí, mi amor Y estoy aquí como un cifrés Azul y gris con tus cenizas Ven a buscarme, mi amor Ven a buscarme, mi amor Soy solo sombra en esta luz de mediodía Ven a buscarme, estoy en soledad Como una flor en tristecidad Como un resabio del ayer Cuando tu piel se vuelve sol y me acaricia Ven a buscarme, mi amor Hay un torrente y hay un Dios que me repica Una quimera vive en mí Como un enjambre de miradas Florecidas Florecidas Un río errante de pasión En la profunda luz en que me habita En la profunda luz Tu corazón se derretía Como un volcán ardiendo en mí En este infierno de penumbra repetidas Y estoy aquí como un cifrés Azul y gris con tus cenizas Por mi amor Gracias por ver el video.